Cuatro personas fueron detenidas hoy por la Policía Brasileña, acusadas de integrar una red de tráfico que mandaba drogas y armas a varias ciudades de Uruguay, incluida Montevideo. La Policía Civil desplegó este jueves una operación contra esta facción criminal brasileña que operaba en el estado de Rio Grande do Sul y estaba en consorcio con traficantes uruguayos. Según indicó la Policía de Brasil AF, la banda se empezó a expandir fuera de las fronteras de Brasil desde que en el vecino país comenzó, a partir de julio de 2017, la venta legal de cannabis para uso recreativo en las farmacias. Las autoridades detuvieron hoy a cuatro miembros de la banda que se suman a los dos de nacionalidad uruguaya que ya fueron arrestados durante el desarrollo de las investigaciones. Entre los detenidos de este jueves se encuentra el supuesto líder de la facción brasileña, quien era el responsable de negociar con los traficantes uruguayos. De acuerdo con las investigaciones, la droga se enviaba desde Brasil hacia Montevideo, y a otras ciudades de Uruguay como Río Branco, Melo y 33.